Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador, director de la revista Nexos. Querido Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Joaquín? A todo dar, gracias. Mucho gusto, bien, con un toque de melancolía la figura de Luis Miguel. Sí, lo pasó lo mismo. Me acordé mucho de José José. ¿Sabes qué? Nunca lo oí en personas, en quita, más que una vez, en una cena, después de una cena. Y se arrancó ahí a cantar a capela el triste. Y cuando terminó, estábamos llorando media mesa de lo que nos dejó puestos ahí nomás. Así nomás, con las puras ganas de cantar. Así es. Yo sí tuve oportunidad de tener largas veladas con el gran José José. Extraordinario. Pues te envidio, porque era realmente una cosa muy distinta, digamos. Lo fui a ver muchas veces al patio y a muchas funciones. Pero cantado así como, sentado a la mesa, ¿no? Sin más. Como en puridad de talento. Increíble. Increíble. A todo. Pues ojalá pudiéramos, ojalá esas fueran nuestras conversaciones, querido. Pues podemos seguir, si quieres, con esas conversaciones de un poco chocarreras. Te voy a contar una cosa que acabo de leer, aunque ya la había visto hace tiempo. La acabo de releer y voy a hacer una nota mañana para nuestro diario Milenio. Pues ya sabes que nuestra independencia está llena de mentiritas chiquitas y grandotas. La primera es la fecha de independencia, que es el 16 de septiembre de 1810. Solo que el grito realmente fue la noche del 14 para el 15, ¿no? El grito del cura Hidalgo. Y luego lo pasaron en la época de Porfirio Díaz al 16, pues porque era el cumpleaños de Porfirio Díaz al 16. Entonces, celebramos el 16 de septiembre soterradamente a Porfirio Díaz, en realidad, al cumpleaños de Porfirio Díaz. La segunda mentirita, ya no tan pequeña, es que fue 1810, el año de la independencia. Pero la independencia solo se consumó realmente hasta 1821. Solo hubo independencia realmente hasta 1821. Bueno, pues un historiador, John Cotsworth, que es un gran historiador americano, estadounidense, fue rector de Colombia, si me acuerdo bien. Escribió un pequeño ensayo diciendo, ¿habría México tenido unos mejores años para declarar su independencia de modo que le hubiera ido mejor? Y dice, sí, desde luego que hubiera tenido mejores años y le hubiera ido mucho mejor. Dice, por ejemplo, si hubiera declarado su independencia junto con las colonias británicas, junto con Estados Unidos en 76, entonces, hubiera pasado una cosa interesante porque Inglaterra, Francia estaba apoyando a las colonias británicas que estaban independizándose y España también estaba apoyando a estas colonias, a estas 13 colonias. Si México se hubiera independizado en ese momento, España hubiera tenido que venir a atender las cosas en Nueva España, probablemente el apoyo francés no hubiera bastado y probablemente Inglaterra hubiera derrotado las 13 colonias y por lo tanto Estados Unidos hubiera tardado pues un poco más de tiempo en aparecer. El siguiente, bueno, y después Inglaterra podía haber venido una vez ya con las colonias inglesas del este de América del Norte sometidas, pues incluso hubiera podido ayudar a México como parte de su pleito europeo con España. Entonces, ahí hubiéramos tenido una oportunidad. La segunda ocasión en que México podría, yo estoy leyendo aquí, Juan, en que México podría haber tenido un chance es entre 1796 y 1808, que es cuando España entró en guerra con Inglaterra, pues con Francia y con Napoleón. Entonces, si en ese momento se hubiera independizado México en alguno de esos años, pues Inglaterra podía haber sido también un factor de apoyo a la independencia no hispana, pues hubiera sido un problema complicado para España manejar los dos lados. De manera que ahí hubiéramos podido tener también un año mejor para nuestra independencia. Finalmente, el otro año que registra Cotsworth es el año de 1812, que es el año de la guerra de Estados Unidos con Canadá, la guerra de expansión de Estados Unidos hacia Canadá, en la cual participa poco Inglaterra, pero algo ayuda. Y si eso se hubiera podido hacer y Estados Unidos hubiera conquistado Canadá, entonces probablemente, dice Cotsworth, la expansión de las 13 colonias en su desarrollo económico y social y militar hubiera sido hacia Canadá, hacia colonizar Canadá. Y entonces Sam Houston no hubieran visto hacia el sur. Y entonces Sam Houston, en lugar de venir a Texas, hubiera ido probablemente a Ontario y habría Estados Unidos concentrado sus esfuerzos de expansión y de colonización en el norte y no en el sur. Bueno, lo que dice Cotsworth es, en cualquiera de estos tres casos, Estados Unidos hubiera tardado dos o tres generaciones en despertar, en volverse el coloso que después se hizo y hubiera estado fundamentalmente orientado hacia el norte y no hacia el sur, como estuvo después de su pérdida o de su fracaso en la anexión de Canadá. Y dice, bueno, y México hubiera tenido tiempo, hubiera tenido probablemente independencia, con ayuda de Inglaterra quizás se hubiera acercado más rápido al mundo moderno, y en fin, por lo menos habría tenido un poco más de tiempo para tener una vida como país independiente un poco menos desdichada que la que tuvo. Todas estas son partes de la historia que llaman, Joaquín, contrafactual, que consiste en imaginar cosas que hubieran podido pasar, pero que no sucedieron, pero que hubieran podido pasar. Tampoco es una fantasía pensar que no hubieran podido pasar. Así que se nos fueron estas tres oportunidades hace mucho tiempo, Joaquín, y aquí estamos celebrando nuestro 16 de septiembre con nuestras mentiritas del caso y sin haber aprovechado las oportunidades que la historia, al parecer, pudo brindarnos en el momento de nuestro nacimiento como nación. No quiero dar esto con un toque melancólico, lo quiero, al contrario, simplemente proponer como una curiosidad histórica para alegrarnos el día. Pero esto es un poco, Héctor, como la noche buena y navidad, los mexicanos celebramos la noche buena, ¿sí? Los mexicanos, la fiesta de independencia es la noche del 15, no el 16. El 16 es el desfile padrísimo y todo, ¿sí? Pero la fiesta, fiesta es la noche del 15. Claro, pero el grito, grito fue la noche del 14. Bueno. Y durante mucho tiempo lo que se celebró fue el día del 15. Y lo pasaron al 16 porque era el día de cumpleaños de Porfirio Díaz. Para que veas que desde entonces el gobierno tenía otros datos. Tenía otros datos, sí. Gracias, querido Héctor, te mando un abrazo. Un abrazo, querido Joaquín. Pues bien, buenas fiestas, Héctor Aguilar Camino, el doctor, historiador, escritor, periodista, director de la revista Nexos.